Anoche se dio un incidente en el barrio Pedro Pico, allí un taxista estaba siendo amenazado, atacado por un pasajero aparentemente de estado de debilidad. Fueron al rescate sus propios colegas que lo hicieron zafar de esa situación, que dicen no es la única y por eso fueron a reclamar más seguridad ante la policía. En la mitad del camino se puso como borracho, supuestamente, no le quería pagar el viaje al compañero, hubo una agresión de parte del pasajero, más allá con el compañero, gracias a Dios mis otros compañeros, tanto como yo también, pudimos llegar al lugar. La pronta llegada de la policía también arribó, por suerte, en uno de los tantos casos que tenemos por día. Lamentablemente la inseguridad para los taxis sigue siendo nota del día. Tenemos un motor antipánico, tenemos un montón de cosas que nos habilitan la posibilidad de poder salvaguardar nuestra vida. Pero bueno, los riesgos siempre son los mismos con los taxis. El compañero, gracias a Dios, está bien. Nada más, es pedirle a la gente esta que no hace más que nada que robar, robar. No tenemos plata, no tenemos ni 100, ni 300, ni 500. Llevamos apenas un vuelto para que ustedes no nos roben. Y así todo, nos roban, nos maltratan, nos golpean. Ya es el tercer caso en la semana. Otros que no fueron denunciados. Entonces, ya no sé, yo por lo menos, yo soy taxista. ¿Hace cuántos años que sos taxista? Casi 12. 12 años, ¿has visto que la situación se ha empeorado con el tiempo? Eh, sí, sí, mucho. Igualmente la policía siempre estuvo al lado nuestro. Cada vez que la hemos llamado, siempre fueron los primeros en llegar. Tardan 5, 7, 10 minutos, pero están. Pero qué pasa, esos 5, 7, 10 minutos, al compañero lo lastiman, lo golpean. ¿Por qué? ¿Por 20, 30 pesos? Creo que esto es una locura. Hola, que nosotros, en mi empresa, yo trabajo para su taxi, tenemos 144 autos en la calle. Los 365 días del año, las 24 horas. Somos el centro de información más grande que tiene Bahía Blanca. Y siempre hemos ayudado en huelcos, en gente herida, en llevándola al hospital cuando las ambulancias no llegan. Muchas veces hemos ayudado a mujeres que han sido golpeadas. La hemos llevado gratuitamente hasta el hospital. Estamos dando un servicio también y ayudamos a la comunidad. Pero algunas veces te dan ganas de bajar los brazos y eso es feo. Es muy feo. Tengo una familia, tengo una nena de 3 años, una de 8, y tengo que pensar en ella. Y hoy por hoy no sabés. Qué sé yo. Si me preguntás hoy qué, cambiar, sí, la sociedad.